Aquí estamos, familia, aquí estamos, listos, prestos, y dispuestos. Amigos ilustres, los saluda Cristian Rodríguez, esperando que tengas una maravillosa vida linda, preciosa, y hermosa, y que esta vida esté llena de salud, dinero, y amor. Para hacer efectivo esto, hay que compartir luz, hay que compartir amor, haz cosas buenas, y cosas buenas te darás en la vida. De esta manera, comenzamos el rugido grupero de Radio Lobo, noventa y seis punto siete, es la que manda. Eh, damas y caballeros, bueno, déjenme comentarles que hoy es día, eh, día mundial del mimo. Ah, caray, ¿cuál mimo? El de Momity? No, es, no, déjame comentarte que el mimo es aquella persona que, pues, eh, está eh, personificando, ¿no? O, sí, ¿no? O sea, personificando, está eh, eh, tratando de de demostrar alguna realidad solamente con su actuación, con sus manos, con sus movimientos, y bueno, para poder hacer este tipo de representación este mimo, o esta persona, se auxilia de, eh, por ejemplo, movimientos, de su maquillaje, de su pericia, para poder representar todas estas situaciones, ya sean eh, cuestiones de de risa, cuestiones chuscas, o, bueno, en su mayoría son cuestiones chuscas, entonces, eh, pues, sí, hoy es día internacional del mimo, a todas aquellas personas que tienen esta, eh, pues, esta profesión, este oficio, pues, hoy es su día, y felicidades. Bueno, damas y caballeros, así comenzamos el rugido de Radio Lobo, y, pues, nos acumaya Martita Gómez, en la consola de controles, apoyándonos con la logística de audio. Hoy tendremos una charla con nuestros amigos de AA, que ya están por aquí en cabina, así que vamos a dar espacio para el corte comercial, me parece, Martita. Vamos a una pausa comercial y regresamos, familia, esta es tu dosis diaria de diversión. Bueno, este, adelante, jovenazos, ilustres. Gracias. Adelante, adelante, este, por aquí, por favor. Adelante, adelante. Bienvenidos. Hola, adelante. Este, ¿qué tal, Cristian? Santiago. Los órdenes. Este, mira, acá, para que salgan aquí al cuadro, ya estamos transmitiendo aquí en vivo. Este, participan, ¿hablan las tres personas? Sí. Sí. Así es. Ah, perfecto. Mira, vamos a el correo. Este, espérame, regresala, el, el, ándale, ciérrala, hasta el fondo, ahora sí baja el, el, la cuchilla. Ah, ok. Eso. Sí, este, como el programa se transmite en vivo, pues ya estamos aquí saliendo a cuadro. Ah, mira, si quieres acercarte esto para allá. Bueno, aquí hay otro. Pero aquí te pediremos un favorito, nosotros no podemos salir a las caras, los rostros. Ah, este, ¿ninguno? No, no. Ah, entonces. Anónimo. Ah, ah, ah. Oh, que la canción. Ah, ah, ah. Está, está muy bien. Sí. Ok. Bueno, ya. Eh, lo, lo, lo bueno es que, este, ok. Así, así nos llevamos, familia. Bueno, este. Ok, damas y caballeros, pues hoy tendremos esta, esta charla aquí en, en cabina. Eh, eh, así nos llevamos, así nos llevamos. Déjenme nada más aquí, este, pues apóyenme con sus nombres para, ah, no, oh, que la canción, perdón, es que normalmente hay una interacción antes, ¿no? Para poder, este. Para una preparación. Ah, bueno, pero. Sí, te lo podemos dar para que tú lo sepas, ¿no? Este, no, es igual y aquí, este, ya centramos. Integrantes. Ah, ándale, ándale, así, así nada más. Eh, comentaban, este, que es el, 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 el final de unas actividades que están realizando. Sí, hola. Este. Ah, tantito, eh, todavía no, no estamos al aire, ahorita nada más estamos en, 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 en video. Ahorita nos indican ya para entrar al aire. Este, y, 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 bueno, entonces ahorita, ahorita que nos dan la señal, entramos. Este, hoy cumpleaños un tipo de por acá que se llama Memo. No, no, hoy es día internacional del Mimo, no de Memo. Eh, ahí está, este, mi querido Checaso Alvaradaso, saluditos para ti. Ya estamos con la foto de recuerdo, familia, y, y bueno, a ver, vamos a, a compartir, familia, les invitamos para compartir, compartir la transmisión. No la hemos compartido, por cierto. Y, 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 y bueno, vamos a hacer lo propio. Ah, normalmente esto lo hacemos allá en, 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 en cabina, damas y caballeros. Y bueno, a ver, este, uh, en unos instantes, damas y caballeros, vamos a entrar a la reflexión del día. Te vamos a compartir hoy un, este, un, un escrito, por así decirlo. Recuerda que, pues, de repente, de un tiempo a la fecha, este, tratamos de, de compartirte algunas, algunas cositas. No precisamente es una historia, o una, este, una reflexión, una parábola, pero sí, este, pues, tratamos de compartir, eh, cosas que puedan apoyarnos a nosotros. Ah, ya, parece como pitufo, ah. Bueno, este, soy, un, un favorcito, hermanito, podrías, este, mira, es que ahí con la silla se corrió, nada más enfocarla aquí para la pared, mira, nada más girarla así tantito, la, el poquito así, hacia acá, mira, para la bandera, eso, ahí, con eso. Eso, gracias. Sí. Eh, a ver, tenemos aquí a mi querido Checazzo Alvaradazzo, Checazzo, bienvenido a bordo. Y también Lía Bersabe, cosas que, ah, ya estamos. Bien, amigos ilustres, llegamos al momento de la reflexión del día, y fíjate bien, eh, te vamos a compartir lo siguiente. Eh, alguna vez te has preguntado, te has preguntado que, qué cosa será la disciplina, ¿no? Te han dicho, ah, eres un indisciplinado, eh, ay, ¿por qué eres así? Eres bien, no sé cómo. Mira, ordena eso, haz ya tus cosas, haz tu tarea, dependiendo, ¿verdad? La edad que tengas y las responsabilidades que tengas. Algunas personas tenemos broncas con la disciplina, y es que todo el tiempo tenemos responsabilidades. Fíjate bien, tenemos responsabilidades porque queremos derechos. Entonces, no puede haber un derecho, no puedes tener derecho si no tienes una obligación o una responsabilidad. Sencillamente porque, eh, pues fíjate, ¿cuántas veces al amanecer o al salir de casa dices, ay, como que el día se ve triste, ay, como que hoy no me siento con ánimos, ay, como que este día no pinta bien, y sea cual sea tu estado de ánimo, sea que sea que estás triste, te peleaste con la novia, con el novio, según sea el caso, que si estás decepcionado porque alguien te traicionó, que si estás preocupado por algo que tienes que resolver, es ahí donde entra la disciplina. Ah, caray, ¿cómo que aquí entra la disciplina? Sí, porque mira, disciplina, así, así sencillísimamente te lo decimos. Tienes que hacer lo que tienes que hacer, cuando lo tienes que hacer, tengas o no tengas ganas de hacerlo. Y se acabó. Disciplina es aquello que tienes que hacer, tienes que hacer lo que tienes que hacer, cuando lo tengas que hacer, tengas o no tengas ganas de hacerlo. Así de fácil, porque muchas veces comenzamos a crear justificaciones para no hacer las cosas, aquellas justificaciones de que es que no me siento con ánimo, es que estoy triste, es que no quiero, es que no puedo, y entonces al rato cuando exijas tus derechos, tus premios, tu recompensa o tu salario, recuerda que no te lo mereces. Así de fácil. El orden de los factores, no altera el producto. Muchas veces llega la recompensa antes y bueno, ahí es donde, ah, estés contento o estés triste, bienvenida a la recompensa, ¿verdad? Entonces también cuando no estés igual y preparado para hacer las cosas, oye, tienes que hacerlas, porque disciplina es que tienes que hacer lo que tienes que hacer, tengas o no tengas ganas. Ahora, fíjate, lo que al tiempo se le deja, al tiempo se le queda. Los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán. Hoy puedes quejarte, puedes ponerte triste porque tu hermano ya tiene coche nuevo, tu compañero de trabajo ya lo ascendieron, ya le aumentaron el sueldo y en lugar de ponerte triste por él, ponte triste por ti, porque cuando tuviste la oportunidad de hacerlo, ay, es que no tenía ganas, ay, es que me peleé con la novia, ay, es que, es que, es que eso no es disciplina. Recuérdalo, en este momento, si estás en tu trabajo, estás en tu casa, disciplina es hacer lo que tienes que hacer, tienes que hacer lo que tienes que hacer, tengas o no tengas ganas de hacerlo, y ya, ¿sale? Bueno, es el dato que te ponemos hoy para ponerte el asunto de la disciplina, así, pues ya, ya, ¿cómo va? Damos y caballeros, vamos a una canción y regresamos con la entrevista, charla entrevista con nuestros invitados, ¿de qué nos van a hablar? Eso lo descubriremos después de la siguiente canción. Hablamos con esto que se llama, se llama, se llama, con Nelson Cancela, piquetitos, súbele. Disculpe. Martín, después de esta canción, regresamos para la charla. Ajá, pista normal, gracias. Listo, muchachos, ahora sí, ya. Es que teníamos una sección aquí en el programa, y este, pues ya, dimos la sección. Este, pues bueno, igual podemos, podemos ir adelantando, este, no es necesario que se acerquen al micrófono, porque ahorita hay música en el radio. Ok. Este, parece que fue una semana de actividades, algo así. Sí, mira, somos miembros de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos. Ya. De aquí de Tuxpan. Ajá. Y el lunes empezó la onceava semana de Alcohólicos Anónimos para los jóvenes, es un, es un trabajo que nosotros, dentro de las agrupaciones de Alcohólicos Anónimos, hacemos para que los jóvenes, que ya están teniendo problemas con su manera de beber, o que quieren conocer el programa de recuperación de una manera preventiva, este, comiencen a conocer lo que es el programa. Estuvimos en diferentes instituciones, escuelas, reclusorio, tenemos un reclusorio, y en diferentes este, sectores del sector salud, en diferentes instituciones del sector salud, estamos divididos nosotros en dos oficinas, y la oficina que nos corresponde a nosotros, que es el distrito 14, se enfocó al sector educativo, y la otra oficina que es el distrito quinto, pues se enfocó en lo que son las universidades que están hacia acá, hacia la avenida de Tampico, para allá, estamos divididos, en el parque reforma para allá son ellos, y en el parque reforma para la playa son nosotros, ellos están enfocados un poco más a la comunidad rural, y nosotros a poquito, y hay diferentes grupos en Tamiá, o Álamo, tipo, aquí en Poza Rica, esto es a nivel mundial, y a nivel nacional se hace esta semana, la iniciamos en el 711, con un protocolo de apertura, al cual le damos muchas gracias a la institución, que nos recibió de manera muy entusiasta, y los estudiantes también muy activos, y estuvimos ahí con una semana de apertura, y toda la semana tuvimos diferentes actividades. Entonces, digamos que aquí en Tuxpan, habrá cuántos distritos, 14 y 15, o hay más? Son dos. Nada más dos, ya. Esos distritos son oficinas centrales, por ponerle un nombre. Y de ahí vienen los grupos. Sí, que yo he escuchado el Dr. Bob, el grupo de tal comunidad. Bueno, yo lo he escuchado, ¿verdad? Sí, 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 yo soy de ese grupo, somos de distintos grupos, de hecho. Ah, ok. Digamos, los grupos del distrito 15. 14. Ah, perdón, perdón. 15 es Tamiagua, y también tuvieron su semana de compartido. Ah, excelente. Y este, y bueno, un poquito antes de entrar aquí, ¿cómo habrá sido la iniciativa, o a quién se le ocurrió esta brillante idea, de brindar este apoyo a las personas que tienen este problema? O sea, ¿cuántos años lleva ya la agrupación en sí, Alcohólicos Anónimos? Tiene 88 años. El 10 de junio de este año se celebraron 88 años de haber nacido Alcohólicos Anónimos. Y lo crearon dos hombres. Ya. Un corredor de bolsa de Wall Street y un doctor. Un doctor, el doctor Bob. Ellos dos. Bueno, este, ya entramos a la, a la charla. Bien, amigos ilustres, pues estamos aquí con integrantes de la agrupación, podríamos decirlo así, de Alcohólicos Anónimos. Bueno, disculpen ustedes el desconocimiento, pero, pues, ya el nombre está implícito, ¿no? Alcohólicos Anónimos. Entonces, no podemos revelar la identidad de nuestros visitantes hoy, pero nos van a comentar precisamente estas actividades que se han realizado a partir de este lunes, o bueno, desde este lunes, quise decir, desde este lunes pasado, en toda esta semana de actividades a nivel mundial, me parece. Pero, bueno, para que nos platiquen, pues, adelante, caballero, le escuchamos. Muy buenas tardes, Cristian, agradeciéndote el favor de tu recibimiento. Este, pues bien, sí, nosotros somos miembros de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, y venimos hoy a informarle a toda la comunidad, a tu auditorio, que sabemos que es mucho, que el día de hoy han terminado las actividades de la onceava semana de Alcohólicos Anónimos para los jóvenes. Empezó, como bien mencionabas, este lunes 18, en, con una ceremonia al 711, ahí se hizo la ceremonia de apertura, con honores al Álvaro Patrio, y una apertura por parte de las autoridades educativas, para darle información a los jóvenes. Platicamos a los jóvenes cuál es el programa de recuperación, qué es Alcohólicos Anónimos, qué es la enfermedad del alcoholismo, y qué no hacemos. Informarles que todas estas semanas estuvieron dando actividades en diferentes instituciones, en el Universidad del Golfo de México, en el Pedagógico, y en diferentes escuelas, parece que en Conalete también hubo alguna información, y en el Issste, en Sollotitla, en el Tecnológico, en diferentes lugares se dieron informaciones públicas para que la gente, los jóvenes, en este caso en la comunidad estudiantil, principalmente conozcan qué es Alcohólicos Anónimos. Sabemos que no tienen todavía problemas con su manera de ver los jóvenes, pero sí es una manera de prevención para que ellos sepan que hay una solución, porque todos sabemos que tiene el problema de su manera de beber, menos el que está teniendo el problema. Entonces, esa es la nueva nueva que tenemos el día de hoy. Perfecto. En este sentido, ¿tendrán algún dato, alguna información? No sé si el Inegi, o nada más aquí en cuestión de la ciudad, de cómo es la incidencia del alcoholismo en la sociedad. ¿Se afecta más a varones, a mujeres, entre qué rango de edad, de esa población que tiene problemas con el alcohol, cuántas personas piden ayuda o reconocen y ah, pues sí, quiero ayuda y se acercan al organismo. ¿Tendrán alguna estadística, alguna información? Mira, Alcohólicos Anónimos no maneja estadísticas ni hacen puestas, pero sí nos estamos dando cuenta que el incremento y la incidencia del alcoholismo sí ha crecido. Nos hemos dado cuenta que antes los jóvenes no era tanto el abuso, ni el uso, ni el abuso, y ahora es más común. Y el alcoholismo es la puerta de entrada diferente tipo de adicciones, no solamente del alcohol, drogas, juego, hay muchas, ya hay muchas adicciones. Y no maneja Alcohólicos Anónimos, pero sí nos hemos dado cuenta que el incremento se ha incrementado, inclusive antes se decía que por cada determinado número de hombres había una o dos mujeres que vivían, ahora ya casi estamos a la paro, hombres indígenas. Ay, caramba. Entonces sí es preocupante el asunto. Digamos, de las actividades que ustedes han desarrollado, me imagino que como integrantes de la agrupación ya tienen algunos años, y a lo largo de estos años, sí, o sea, cómo vemos las personas que necesitan ayuda y que se acercan a la institución, si ha aumentado, ha disminuido, o cómo estaría allí. Digo, nada más para tener en cuenta un dato, suponiendo alguien que nos está escuchando, híjole, pues yo creo que tengo problemas, pero me da pena ir, este, voy, no voy. Ah, acá nuestro amigo, mire, si puede acercarse el micrófono. Sí, ¿qué nos puede decir al respecto? Sí, hay, ha avanzado o ha disminuido la presencia de las personas. Bueno, buenas tardes, gracias, Cristian. Bueno, este, de hecho, como te comentaba mi compañero, el alcoholismo es una enfermedad que cada vez va aumentando, que va creciendo entre la población, inclusive cada vez las personas que caen en el alcoholismo son personas de menor edad. Antes se tenía en mente que el alcoholismo era una enfermedad únicamente para señores grandes, o que un alcohólico era una persona que estaba en situación de calle, como un indigente, o foloquialmente les decimos teporochos, pero realmente el alcoholismo es una enfermedad que le causa un constante problema al individuo, que pierde el control sobre la bebida y que constantemente está pensando en consumir, ya sea alcohol o cualquier otro tipo de sustancia, ¿no? Y en realidad ha ido creciendo, ha ido aumentando el alcoholismo y por ende nosotros hemos ido abriendo más grupos, ¿no? Alcohólicos Anónimos como tal, ha ido creciendo en base a la necesidad de, pues de la población, de la ciudadanía. Actualmente en Tuxpan hay más de 20 grupos de alcohólicos anónimos, hay dos distritos, nosotros pertenecemos al distrito 14, que de hecho tenemos una oficina, está ubicada en Vicente... Está ubicada en la calle Héroes del 47, número 27, Altos, en Colonia La Rivera, está abierta de 9 de la mañana, 4 de la tarde, ahí contamos con lo que es literatura, revistas, todo sobre el alcoholismo, vienen pláticas con profesionales, diferentes tipos de literatura que ocupamos nosotros como miembros de la Central Mexicana y para personas externas, religiosos, médicos, patrones, empleados, todo eso hay una cantidad muy variante y ahí mismo se maneja la información directorio de donde se encuentran los grupos de ambos distritos, de los tres distritos, del distrito 14, del distrito quinto que son los de Tuxpan y del distrito 15, por si alguien llegara a necesitar o tenga la duda que sea de Tamiagua, pues ahí están a la vuelta casi casi y ahí están de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, ahí está atendiendo alguna persona que es la que nos hace el favor de atender la oficina. Perfecto. Bueno familia, tenemos una pausa comercial, para este, tenemos una pausa comercial, tenemos que irnos a publicidad y enseguida regresamos para seguir conociendo más acerca de esta semana de actividades, bueno, la conclusión, lo que se llevó a cabo y más información acerca de esta agrupación. Pausa comercial y regresamos. Bien, este, se me ocurre ahorita una pregunta, este, ya para concluir la intervención, ahorita, este, nos vamos a un bloque musical y regresamos, este, para concluir la, la, la información que nos tienen, se me ocurre preguntar ahorita con toda la información, este, la oficina más o menos a qué altura estará, está el mercado de los serranos. Ah, ya, digamos del, en el lado de la cuadra del mercado. Ajá. Sí. Oh, ya, ya, ya. Luego ahí se pone un ciclo a vender aguas. Ah, perfecto. De hecho, ahí están los anuncios y hay un grupo al lado. Sí, 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 hay una lona. Este, ahorita estaría genial, digo, para, estaría genial concluir con las actividades, este, compartiéndonos un, no sé, algo específico respecto a que supongamos, digo, nadie está exento, ¿verdad? De caer en este tipo de, de adicciones, que yo estuviera en la casa, digo, para, información para nuestros radioescuchas, de repente yo estoy en la casa, tengo problemas con el alcohol, tengo problemas que se derivan del alcoholismo, tal vez de la violencia, este, la, 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 la falta de, de, de capacidad, ¿cómo es? Disminución de mis capacidades en el trabajo, etcétera. Este, eso quise decir el rendimiento en el trabajo, en fin, y demás. Este, y yo me estoy dando cuenta que algo no está bien, pero es que el alcohol está bien sabroso y la fiesta y la pachanga y los amigos. Este, entonces, ¿cuál sería ese, ese, ese punto de quiebre, por así decirlo, esa línea que se cruza en donde voy a ir? O sea, que, como que necesitará esa persona, esa motivación para decir, no, es que si voy ahí, este, luego van a meter a la iglesia y yo con la iglesia no me llevo. No, es que si voy al grupo. O sea, estas ideas erróneas que pudiera tener la, la persona acerca de la institución o algo que le atraiga, en el cual, no sé, ustedes pudieran dar alguna información, mira, pues, sabemos que tienes la bronca, pero aquí ni te vamos a juzgar, ni te vamos a, porque, pues, es una, me imagino que es una de las cosas, este, ¿qué nos podrían decir al respecto? Ahorita, este, pues, hacemos la pregunta, ¿no? Y la, y la compartimos, porque aprovechando la visita de ustedes, es una visita informativa de estas actividades que se dieron a conocer, pero, pues, aprovechamos, ¿no? Y, y, y damos ese, ese dato importante para, si alguien tiene esta, este problema, y obviamente la necesidad de, de, de recibir esta ayuda, pueda acercarse a la oficina. Nos estaba comentando, esta oficina del distrito catorce, está ahí en enero es del cuarenta y siete, la del quince, ¿dónde estaría? A la, a la vuelta de la piqueta. La piqueta en Hernández Hernández o Sosimo. Sosimo Pérez. Sosimo Pérez. Ahí en Sosimo Pérez. Ah, ya, ya, ya. No, es el catorce y el quinto. Y el quinto está en Antoxpan. Ah, ya, 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 pensé que el quince, me equivoqué. No, no, el quince es en Tamiagua. Ya, este, perfecto. Entonces, a ver, Juan Sosimo Pérez. Ah, ya, ya, ya. ¿Dónde está, dónde está el, el, el disco, la, el salón? Abajo. Abajo. Ah, ya, ya. Abajo el salón. Perfectamente. Sí, porque hay una papelería, ¿no? Ahí también, al ladito. Bueno, es el cinco, pero ahí se concentra, digamos, el área rural o comunidades. Nos dividieron de esta manera, empezamos a crecer y nosotros tenemos los grupos institucionales, en el hospital civil tenemos uno y en el reclusorio. Ya. Y también tenemos actividades locales, por decirlo, en la zona urbana. Y a ellos les tocó básicamente la zona rural, porque para allá, pues les toca a todas las comunidades, Buenos Aires, Iberal, Tampiquillo, hasta allá, antes de llegar a Tumbadero, no recuerdo cómo se llama, Villahermosa. Ajá. Les toca para acá, para, para los kilómetros, para Calle de Rica, para. Vista hermosa. Vista hermosa, todo eso. Para allá les toca a ellos. Sí, digamos de Vista hermosa hacia la carretera. Sí, 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 hacia la salida. Y nosotros estamos aquí enfocados, nosotros estamos en. Hasta Temapache. Temapache, ¿no? Sí, sí, también. O sea, digamos, ¿desde del quinto o no? No. Catorce. Ah, todos, los tres son del catorce. Es que hace rato, bueno, ellos, ahí pensé que. Sí, lo que queríamos, hicimos la mención porque al final somos alcohólicos. Sí, o sea, la misma agrupación. No, porque hicimos la mención de los dos distritos porque es la manera en la que estamos organizados, no estamos divididos. Ajá. Estamos trabajando de esa manera para una mejor comunicación con los grupos. Claro. Porque somos como veintitantos grupos. ¿Entre ambos? Sí, sí. Ya. No podríamos recorrerlos todos los que andamos sirviendo, así nos denominan servidores los que estamos haciendo el trabajo administrativo, por así decirlo, de los grupos de trabajo que tenemos que hacer, como este que se comité. Vamos a la sección y hacemos la pregunta. Bien, familia, pues hoy tenemos la visita de personal de Alcohólicos Anónimos. Por cuestiones de anonimato, no podemos mostrar aquí la identidad de nuestros invitados. Bien, amigos ilustres, vamos a mandar saludos a los gigantes, a los maestros, a los cracks de este programa que están ya conectados en la transmisión Facebook Live y el Checazzo Alvaradazo. Dice, son cosas que suceden cuando es un programa en vivo. Obvia, obvia. También Sonia Hernández Cabrera, desde Alamo, el Valle Dorado de la Naranja, desde allá nos sintoniza. Gracias, Sonia, linda, preciosa y hermosa. Elía Bersabe, desde Camporreal. Feliz fin de semana lleno de mil bendiciones. Bienvenidas todas. Y todo lo que desees para uno se duplica. Entonces, ya te ganaste hoy dos mil bendiciones. Ay, ¿qué vas a hacer con tanto? Qué bárbara eres. Y bueno, son las personas que están aquí, bueno, las que están comentando. Hay otras personas que también están conectadas, pero no comentan. No puedo ver aquí. Tendría que ir a aquel dispositivo. Bien, familia, seguimos platicando con los integrantes del Distrito 14 de Alcohólicos Anónimos que tenemos en visita aquí en la cabina. Y bueno, ya nos comentaron que las instalaciones están, bueno, la oficina, quise decir, si alguien necesita ayuda, puede acudir, ayuda o información. O igual pueden solicitar alguna charla. ¿Saben qué? Soy de tal institución, de tal escuela. Parece que luego ahí vienen los papás de familia y dicen, ay, es que mi muchacho, de repente, por aquí y por allá, y pudieran solicitar alguna charla, alguna conferencia, se pueden acercar a ustedes. ¿Pueden recordarnos la dirección de las oficinas? Sí, están en calle Héroes del 47, número 27, Altos, Colonia La Rivera, frente a la central de autobuses de los camiones serranos. Ahí estamos de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, es el horario de la oficina del Distrito 14. ¿Y hay algún teléfono? Por si de repente no pudieran acudir. El teléfono es 183-835-1805. Perfecto. Bien, damas y caballeros, algo. Tenemos la página de Facebook también, que es Distrito 14 Tuxpan. Ahí se sube más información y hay un chat, pues, al momento de la persona que administra la página. También pueden solicitar esta información. Se publican direcciones de los grupos. Todas las actividades que llevamos a cabo, ahí se publican para que tenga la necesidad o quieran saber un poco más de cómo trabaja el programa de Alcohólicos Anónimos, pues, ahí está más, más, más sencillo. Perfecto. Bueno, familia, aquí están las, las formas en las que se pueden poner en contacto con esta agrupación. Una de las preguntas que estaba platicando hace un momento fuera del aire es si una persona en ese momento tuviera esa necesidad, bueno, en primera instancia, el problema del alcoholismo y me parece, digo, no estoy muy familiarizado, pero creo que uno de los pasos más importantes es reconocer, tengo el problema, tengo el problema y necesito ayuda, porque a veces lo justificamos, ¿no? Hay que tanto estatito, que una no es ninguna y ahí se va uno, este, para no aceptar, ¿no? Entonces, este, la pregunta de hoy, damas y caballeros, es, pues, para esas personas que tienen este problema, que tienen la necesidad, pero no lo saben, que tienen la necesidad de salir de esto, ¿cuál sería la invitación que se le pueda hacer, este, no sé, tal vez ya está teniendo problemas más grandes porque, pues, el alcoholismo está muy presente? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, Cristian, como te comentábamos fuera del aire, la definición de alcoholismo, la enfermedad de alcoholismo está definida por la Organización Mexicana, por la Organización Mundial de la Salud, no lo dicen los alcohólicos, esto fue decretado por la Organización Mundial de la Salud y la definición del quién es un alcohólico es alguien que la bebida le causa un continuo problema en cualquier aspecto de su vida y como todas las enfermedades, pues, tiene su síntoma, uno de los síntomas es la pérdida del control, pérdida casual de la memoria, bebe cuando no planea hacerlo, ya falta el respeto a la familia, ya no cumple con sus obligaciones, con sus responsabilidades, no va a la escuela, falta el trabajo, comienza a deberle a todas las instituciones financieras y empieza a tener algún problema en cualquier aspecto de su vida, puedes decir, no es que yo soy dueño de mi negocio, a mí nadie me invita, pero comienzas a afectarte físicamente, enfermedades, muchas cosas, o sea, desafortunadamente no es como que ponte el cubrebocas y ya no te va a dar, no, hay muchas, muchas maneras de contagiarlo, por darle un nombre, en el cual tú puedes empezar a tener problemas con tu manera de beber, hay un tríptico de autodiagnóstico que lo tenemos en la oficina del distrito 14 y todas las oficinas de alcohólicos anónimos en los grupos, que hay diferentes grupos dentro de Tuxpan, en diferentes puntos del área de Tuxpan, en el centro, en las colonias, en las comunidades, se pueden acercar y pueden pedir una información en una junta para que sepan un poco más acerca del alcoholismo, se les recibe y no se cobra, no es, porque luego piensan, no quieren ir a los grupos porque piensan que les van a cobrar o que les van a cortar el cabello, los van a amarrar, no, nada de eso hace alcohólicos anónimos, no los amarramos, no los golpeamos, nada, aquí todo se maneja de buena voluntad, que tú estés consciente que tienes un problema para poder arreglarlo, y esta semana fue precisamente llevar este mensaje a todos los jóvenes, a la mayoría de los jóvenes, y hubo instituciones donde no hay, hay jóvenes de segunda generación, donde se les dio esta información, o sea, pudieron ellos darse cuenta cuáles son las características del enfermo alcohólico, y ellos en su intimidad, en la privacidad de su hogar, se podrán dar cuenta leyendo ese típtico, si verdaderamente tienen ese problema o no tienen ese problema. Lo que sí podemos decirte es que hubo muy buena aceptación por parte de la comunidad estudiantil, estuvimos en el bachillerato pedagógico y nos fue de maravilla, en dos horarios, más de 200 alumnos, en la Universidad del Golfo de México, nos recibieron muy bien también, en el CETI 111 estuvo muy bien también, en diferentes escuelas también se les ha dado información, pero no porque haya terminado esta semana nacional de los jóvenes, que es nacional, haya terminado todo, ¿no? Nosotros vamos a estar constantemente en comunicación con la gente, o si alguna institución, como bien decías, quiere información, nosotros, se puede acercar a nosotros y nosotros agendar una visita y darles alguna información. Hemos estado también en empresas, hemos estado también en el sector gobierno participando con ellos y en enero viene una semana de compartiendo esfuerzos, se llama, que es un gobierno de colaboración con el gobierno federal y Alcohólicos Anónimos, a nivel nacional igual, donde ya se ha trabajado, se ha trabajado con el sector educativo, con el sector salud y parece que este año viene el sector obrero. Pueden intervenir los sindicatos, los patrones, las cámaras de comercio, todos ellos pueden intervenir, si quieren tener una información acerca de lo que es Alcohólicos Anónimos, comunicarse a cualquier grupo o directamente a la oficina y ellos pueden agendar una cita con nosotros para hacerlo, para nosotros hacer un equipo de trabajo y poderles proyectar una película y darles una información de lo que es Alcohólicos Anónimos. Perfecto, damas y caballeros, pues aquí está la información que nos traen nuestros invitados de hoy. Tenemos música, vamos con este super éxito que se llama, se llama, se llama con el grupo Sentimiento, damas y caballeros, de la inspiración de Rigoberto Tomar García, no que no, y esta canción se va con el saludo para María Guadalupe y su esposo Eulalio desde Tenechaco, también, agua. Una preguntota, este, bueno, no sé, tienen, este, no afectamos. Sí, bueno, la hora que tú nos dices. La gracia. Bueno, este, pues vamos a extendernos. Ah, familia, a ver, quienes están conectados aquí en el video, la pregunta del millón de dolores, ¿qué nos sugieren hoy para el duelo feroz? Recuerda que es viernes de salsa o viernes latino, puede ser una salsita, un merenguito, una cumbia colombiana, no sé, sonora dinamita, este, ponme aquí tus, este, tus sugerencias para hacer nuestro duelo feroz, porque es la sección que sigue, este, pues ya, no sé, puede ser un Alberto Barros, una sonora dinamita, un merengue de Wilfrido Vargas o de Elvis Crespo, lo que tú consideres, aquí escucho tus, tus recomendaciones y le decimos a Martita para que nos programe el duelo feroz de hoy, esperamos tus sugerencias. Gracias. Bueno, este, regresando con nosotros, ¿cómo es, o sea, qué nos pueden decir al respecto? Igual y no precisamente describir así, sino una mezclanza de actividades, ¿cómo es un día o una sesión de algo? O sea, me voy a poner de ejemplo, ¿no? Este, ya fui a pedir informes, fui ahí a, este, a Héroes del 47 y ya me atendieron aquí, oiga, pues es que quiero información. No sé, me imagino que llega uno temeroso, ¿no? Con ese, con ese, con esa indecisión todavía de que, ay, 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 es que yo no quería venir, pero mi mujer me dijo, mis hijos me insistieron que fueron al pedagógico, ¿no? No es cierto, papás de hijos que están en el pedagógico, pero, este, y ya me imagino, ¿no? Bueno, tal vez yo llegaría con mucha pena, este, vengo a pedir informes para el amigo de un amigo, ¿verdad? Todos llegamos. Híjole, para el amigo de un amigo, entonces, este, ah, sí, mire, aquí está el tríptico, quiere ver la película, bueno, no sé cómo es ese recibimiento en la oficina. Ahorita estamos fuera del aire, este. Bueno, en la oficina está una persona que atiende, es un secretario, se le, ahí es extra, no pertenece a la agrupación ni nada. Ajá. La actividad que él realiza es canalizar a diferentes grupos o hablarle a algún miembro, ahí tenemos, de los miembros que pertenecen al distrito, de los diferentes, este, comités auxiliares, en este caso el compañero que es coordinador del, de, el comité de literatura, información pública y distintos, se le marca alguno de ellos que en ese momento tenga la disposición y puede llegar ahí o puede platicar, o se le muestra un directorio, el grupo que esté más cerca de su domicilio. Ya. Para que, pues, por distancias no batalle y se le puede brindar lo que es una, una junta de información, ya dentro de un grupo de alcohólicos anónimos se manejan dos tipos de juntas. Una junta de información que es para personas no alcohólicas, las personas que se acercan por primera vez a conocer qué es alcohólicos anónimos, muy similar a lo que se hizo en la Semana Nacional. Tantito, ¿por qué una persona que no es alcohólico se acercaría a la institución? Bueno, al momento de que tú te acercas por primera vez o te llevan, tú vas, no desconoces qué es el alcoholismo. Ajá. No sabes que, tú tienes los síntomas, pero no lo sabes. Ah, ya, ya, ya. Entonces nosotros nos referimos como a esas personas no alcohólicas, a las personas que no asisten a un grupo de alcohólicos anónimos, aunque beban y todo, son no alcohólicas porque ellos no tienen ese problema y existen diferentes características. Ahí en esa junta se les explica a todos la misma información que se manejó en las escuelas, se maneja ahí y al final se les vuelve a dar el autodiagnóstico, el tríptico de autodiagnóstico y él lo hace igual en su casa. No lo tiene que llevar ni contestarlo, simplemente lo contesta en su casa y él solo va a decidir si quiere regresar el día siguiente. Y al día siguiente ya se lleva una junta de alcohólico para alcohólico, donde ya pasan los compañeros a compartir sus experiencias o de acuerdo al tema que esté agendado. Es hora y media únicamente, sesionamos en diferentes horarios de los grupos que estamos aquí, de lunes a domingo normalmente. La constancia, o sí, la asistencia para las juntas de las reuniones es, digamos, me pongo de ejemplo, ¿no? Este, ya me dieron la información, estoy en mi casa, conmigo domingo hay que no me vea nadie, es más, voy al sanitario y, este, porque en la casa pues es de una sola pieza y, pues, vaya, aquí nos vemos todos. O no sé, en el trabajo a la salida, no, me van a molestar. No, se me estoy imaginando la película, ¿no? Sí. Híjole, no, pues, dicen, 99% sí eres. Ah, rayos. Digo, desconozco la dinámica del folleto, pero, no, pues, este, creo que sí, creo que sí. Este, es una señal, es una señal, iré a la, a la junta. Entonces, digamos que me diste ya, ¿sabes qué, Cristian, tú vives por aquí, por el centro? Entonces, te toca la oficina de, aquí en el centro, ¿dónde estará una, una oficina cercana? Un grupo, un grupo. Aquí atrás, en Lerdo. En Lerdo, en la calle Lerdo. Aquí. Más o menos, ¿dónde para ubicarlo? Ah, este, donde está, hay un restaurante, ¿el pozolito al lado? Al pozolito. Segunda planta. Es, ¿de este lado del pozolito? Ajá. Ya. Segunda planta está. Frente al acuario y otro. El acuario. Movidic. Ah, ya, enfrente. Mina y Ocampo. Donde estaba, este, Blockbuster ahí, de video centro. Ajá. En el segundo. Ya. También está otro grupo. Y entonces, ¿hay horarios específicos para las juntas? Sí. En el grupo al que yo asisto, es de ocho de la noche a nueve y treinta. Normalmente, son los grupos que sesionan ya más tarde. Más tarde. Para gente que sale a trabajar más tarde, y a esa hora se le facilita más. Mi compañero asiste a un grupo que sesiona a las cinco. Cinco. Cinco de la tarde. Ah, un segundito, este, eh, perdón, Martita. Es, eh, de, ah, eh, bur, ¿cómo se llama? La bilirrubina. La bilirrubina de Juan Luis Guerra. Contra, este, pues, contra Aventura. Ay, no sé. A ver, espérame. Contra... Romeo y Julieta. Sí. Ah, no, entonces, no, espérame. Ya sé. Una aventura. Esa merengues. Ya, gracias. Este, checo, no, 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 no le entendí, no. Bueno, una de Juan Luis Guerra. Creo que no tenemos a los chicos Aventura, discúlpame. Este, un segundito, muchachos. Aquí, déjenme organizarme. Es, ¿qué dije? Es, eh, Juan Luis Guerra contra, este, ¿cuál dije? Ah, una aventura, una aventura. Damas y caballeros, jóvenes y jóvenes, niños y niñas, caramelos y bolitas. Llegamos al momento más emocionante de la radio en Tuxpan, a esta hora y en esta estación, que quede claro. Y es el duelo feroz. Te vamos a poner a picudear dos canciones. Eso, bebé. Eso, Atilín. Ah, mira, no vi el comentario de, de Sony. ¿Por qué acá me, sí me salió y acá no? Creo que está desfasado aquí. Dice Sony Hernández Cabrera, ¿puede ser la canción de? Ah, sí, cierto. Está, bueno, la de, la de, la que, la que yo había elegido, sí es cierto. A ver, no sé si la tengamos en cabina, discúlpame, este, pero, pero la, la vamos a cambiar. Le voy a, este, voy a pasar el dato a Martita. Martita, puedes cortarnos este micrófono un tantito. La, la de, este, el viejo del sombrerón sonora dinamita, el lugar de Grupo Nietzsche. Ay, gracias. Ya, ya, ya le pasamos el dato a Martita. Bueno, los que están viendo el video ya, ya saben contra cuál, cuál va a ser, cuál contra cuál. Bueno, damas y caballeros, en la primera esquina te vamos a poner nada más y nada menos que, bueno, este cuate se le conoce como el rey de la bachata, por así decirlo, Juan Luis Guerra y sus cuatro cuarenta, y nos trae, pero no nos va a traer una bachata, nos va a traer así como un merenguito desde República Dominicana, y esto se llama la Billy Rubina. Me dio una fiebre el otro día, por causa de tu amor, Cristiana. Bueno, pero ¿qué crees? Juan Luis Guerra no la tiene nada fácil porque en la otra esquina llega nada más y nada menos que desde Colombia, mi negro, mi sangre, mi panacatira, llega la sonora dinamita, y esto se llama, se llama, se llama, el viejo del sombrerón. Bueno, déjame decirte que en esta, en esta sonora dinamita que estás escuchando está la hija de Lucho Argaín. Hay infinidad de sonoras dinamitas, donde está este, la India Meli Yaray, donde está el trompetista, que tocó, bueno, en fin. Entonces, damas y caballeros, la pregunta del millón de dolores, ¿tú por cuál votas? ¿Por Juan Luis Guerra o por, sí, fíjate que aquí Checo Alvarado me recomendó una de Juan Luis Guerra, elegimos la Billy Rubina, pero Sonny Hernández Cabrera nos dijo, este, una de la sonora dinamita, entonces, no estoy seguro de tener la que me dijo, pero, este, elegimos, elegimos esta, el viejo del sombrerón. Entonces, es un duelo de Sonny Hernández Cabrera contra Checazzo Alvarado. Álamo contra Matamoros Tamaulipas. Damas y caballeros, la pregunta del millón de dolores, ¿tú por cuál vota? ¿La Billy Rubina de Juan Luis Guerra o el viejo del sombrerón de Sonora dinamita? Tenemos el primer voto, y es nada más y nada menos que para Juan Luis Guerra y sus cuatro cuarenta, de parte de Lía Versave desde Campo Real. Muy bien, aquí esperamos. Sonny dice, pues, voto por mi canción, Sonora dinamita. Muy bien, Sonny, aquí estoy anotando tu voto, y, y este, y Checazzo Alvarado. A ver, ¿tú qué dices? ¿Votas por la que sugeriste de Juan Luis Guerra o te vas con Sonny Hernández Cabrera con Sonora dinamita? Esperamos tu voto, mi querido Checazzo Alvarado. Bien, familia, tenemos que irnos a música y regresamos para saber el resultado. Esto se llama, se llama, se llama con Jimena Ramos, Pinta tu racha. Ahorita regresando de la canción, vamos. Aperta. Pista, ajá, sí. Bien, Tere Aldama, saludos Terita, hasta Amatlán, me parece, hasta allá. Juan Luis Guerra, es Checo Alvarado, perfecto, Sergio, estoy anotando. Y también Tere Aldama, vota por Juan Luis Guerra. Vamos a ver, Radio Logo, buenas tardes. El viejo del sombrerón, gracias hermanito, ahorita te mandamos tu saludo. ¿Cómo se llama? Pol, espérate, 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 policarpio. Ok. ¿Y dónde nos escucha? ¿Allá en la tinaja? ¿Eh? ¿En el Nuevo Mexicano? Tentador. Este, bueno, nos escucha por ahí, es parte de Iscatepec. Ah, bueno, ahorita yo le mando saludos de parte de Pech y la tinaja. Oh, me imagino, me imagino. Ah, bueno, ahorita lo felicitamos. Ah, bueno, no se diga más, mi querido Pech. Ah, bueno, aquí le mandamos. Ándale, gracias por llamar, Pech. Órale, bye, adiós, adiós, adiós. Ahí está, se puso bueno, dice Sergio Alvarado. Saludos de Amatlán. Sí, ya me acordé, Terita, sí, sí. Entonces, hasta ahí, vamos tres a dos. Vamos tres a dos. Bueno, ahorita vamos a hacer, ah, que cómo era un día de este, y me estaba poniendo yo de ejemplo, ¿no? Bueno, ya llegué aquí al grupo de aquí, Frente Acuario Moby Dick, porque... No, me queda más cerca acá. Ah, sí. Ay, disculpe. Hasta el clavo. Ah, ok. A ver, ¿está listo? Radio Lobo, buenas tardes. ¿Sí? ¿Claro? Ok. Hasta luego. Ya saben quién habló, que no me deja hablar. A ver, es María Guadalupe. Van tres a tres, familia, María Guadalupe. Vientos. Ah, perdón, es que hay que atender el changarro. Este, entonces llego aquí al pozolito, porque me queda cerca, aquí salgo y voy ahí. Sí, entonces, digamos, la reunión empieza, por decir, a las ocho. Ah, parece que ya vamos a entrar. Ya. Estamos de regreso, familia, para platicar con nuestros invitados de hoy de la organización de Alcohólicos Anónimos. Podríamos decir que es como organización, asociación. Ah, ya, perfecto, ya para definir la manera en la que tenemos que referirnos a este proyecto, la Asociación Alcohólicos Anónimos. Y estábamos preguntando fuera del aire cómo es una… Sí, digamos, la persona me estaba poniendo yo de ejemplo, amigos ilustres, de que, bueno, pues aquí entre nos, no quiero sonar presuntoso. yo me dedico a la música entonces trabajo en eventos, pero pues no sé, por azares del destino nunca me cayó el alcohol creo que la historia cuenta que mi mamá cuando yo era chiquito y entonces fuimos allí, era una tienda y creo que el señor que atendía la tienda me quiso hacer una broma tiene calor el niño me dio un poquito de cerveza y dice, ah, todavía era amargo, no, gracias y desde entonces, no, eso amarga, no, gracias, no sé por qué, pero no me llevo con el alcohol pero, pues aquí, ya saben familia, es uno aquí, este poniéndose de ejemplo, este entonces yo llego, tengo problemas con el alcohol, entonces ya fui a la oficina, me dieron un tríptico y según el resultado de ese autoanálisis, ¿cómo era? autodiagnóstico, autodiagnóstico todavía estoy así como con un poquito de rechazo, yo así creo, creo, igual y está mal, la persona que hizo esto creo que se equivocó, este, pero por las dudas, por las dudas voy a ir, porque ya me están aquí que vayas, escuché el radiologo a Cristian, que vayas bueno, ya llegué a este al, al, ¿cómo se llama? al, al, al grupo al grupo entonces, ¿cómo es el, o sea ¿qué se va a esperar la, la persona que, que asista por primera vez? ¿cómo es el, cómo es la primera vez de ese? ok, bueno entonces, voy a poner mi ejemplo de la primera vez que yo llegué me preguntaron evidentemente que si era la primera vez preguntaron si había una persona que, que estaría estaba por primera vez en el grupo en un grupo de Alcohólicos Anónimos ya, ustedes me dijeron que se ponga de pie me puse de pie me dieron un aplauso ya y me dijeron que ese aplauso era de bienvenida y era un aplauso de reconocimiento porque, este pues no cualquiera va a ir ya sea por su voluntad o en contra pero es un aplauso de que ya estás ganando algo y lo que me dijeron con el paso del tiempo pues fue que estaba ganando tener una vida mejor así empieza se te da la información el autodiagnóstico que, que, que te mencionamos y pasan los compañeros a explicarte todo ¿quién es un alcohólico? ¿qué síntomas tiene? ¿qué hace Alcohólicos Anónimos? ¿cómo trabaja en su programa? ¿y qué es lo que no hace? y al final, este pues te, te sirven una taza de café un té agua una pieza de pan dependiendo la cómo esté el grupo pero te explican cómo es que funciona el grupo cómo se mantienen sin beber cómo nos hemos mantenido durante 88 años desde que se formó la agrupación te explican muy bien todo y ya la última palabra la última decisión la tiene uno si quiere regresar nuevamente si quiere cambiar su vida yo te puedo compartir así rapidito que yo tuve porque no todos los que llegamos nos quedamos la primera vez yo me tuve que ir me tuve que ir después de haber estado casi dos años después regresé por temporadas así como que voy a ver si se me quita voy a ver hasta que en una de mis recaídas fue de siete años de esa recaída de siete años vino un accidente rayos un accidente en motocicleta que casi me cuesta la vida y tuve que regresar completamente convencido como lo que decías la aceptación de eso que tenía y ahora sí dije ahora sí ya tengo un problema con mi manera de beber yo llegué muy joven y pues pasó eso y nuevamente me recibieron con los brazos abiertos los compañeros me dijeron aquí nunca se te va cerrar la puerta la persona que tenga la necesidad de cambiar su vida que tiene un problema con su manera de beber siempre va a ser bienvenido en un grupo de alcohólicos anónimos eso fue lo que me dijeron a mí y al siguiente día pues sí es una junta normal y vas escuchando a los compañeros conforme pasa el tiempo te vas dando cuenta que si tu vida va cambiando vas tus problemas van disminuyendo en el trabajo con tu familia te vas haciendo nuevamente parte de la sociedad porque no sé pues tú te has dado cuenta las personas que tienen cáncer definitivamente sí lo ven y pobrecito pobrecito pero ven a una persona que va bien borracha y se quitan mejor tenemos ese estigma también como que el rechazo el rechazo entonces que hace el grupo de alcohólicos anónimos con el borrachito que llega lo sienta lo escucha lo entiende y es por eso que nosotros nos mantenemos en los grupos de alcohólicos anónimos y es es parte de todo lo que vives dentro de una agrupación la fraternidad la comprensión el entendimiento los consejos todo eso porque siempre te va los problemas van a continuar la diferencia es que los vas a manejar de una manera diferente ahorita que escuchaba lo de la cerveza a nosotros a muchos nos gustaba el sabor nos gustaba el efecto que nos causaba ya si se inhiben ciertas cosas dentro del grupo te vas dando cuenta de eso que no te nos gustaba como sabía el alcohol y te vas entendiendo porque vas escuchando a tus compañeros en las juntas más avanzadas van hablando de diferentes temas de infinidad de temas que tenemos hacia los padres hacia la familia resentimiento un montón de cosas que vemos dentro de la agrupación y te ponen a hacer diferentes actividades para que te vayas haciendo como te decía funcional como esto que estamos haciendo ahorita es parte de un servicio que nosotros prestamos por el cual no recibimos ningún pago el pago más grande es que nuestra vida está cambiando y que estamos ayudando a otros enfermos alcohólicos a que cambien su vida no nada más su vida la vida de sus familias porque estando bien el enfermo alcohólico en recuperación pues su familia está bien para los que tienen esposa los que aún tienen a sus papás los que tienen hijos cambia cambia la vida y es así pues va pasando los días y te digo te vas dando cuenta no contamos el tiempo que llevamos nosotros simplemente nos mantenemos por 24 horas 24 horas no bebemos ya eso es algo de lo que nos funciona no nos futurizamos a decir ya no voy a volver a beber ahorita que llegué cómo es posible si soy tan joven no lo que te dicen nada más no bebas hoy mañana no sabemos qué puede pasar claro familia tenemos que irnos a una pausa comercial y regresamos para despedir y concluir la entrevista son las 6 de la tarde con un minuto bien este pues ya ahorita regresamos ya para para concluir pues vaya digo me me llegó esa parte se me borró el cassette por completo porque somos seres sensibles y no me imagino estar en una situación de esas bueno uno vive el rechazo en otras en otros aspectos pero me vi en la película en el cual o sea es una realidad que una persona esté enferma o sea tengo una enfermedad no sé me contagié de algo me pegó algo o tengo alguna disfunción en mi cuerpo y no ser aceptado en la sociedad o sea y muchas veces como que como si yo lo decidiera sí o sea si es mi decisión pero hay una parte donde no porque pues precisamente es una enfermedad o sea yo no pedí tener cáncer yo no pedí o sea tal vez en mi formación de la casa no me enseñaron a tener ese control de decisión de disciplina ay lo que mencionábamos hace un momentito este la reflexión pero pero pues ya estoy aquí y y y ayúdenme no no es que y como ves el mismo vicio lo va arropando a uno e impide que salga ay sí ay ya vas para allá ay sí el carón o sea esa burla esa mofa la vieja confiable las palabras de que eres del otro lado si no vienes con nosotros eres o sea ese como se llama el el bullying el bullying ajá eso sí el reto para retar vaya la psicología inversa sí y este y como una persona que tal vez no tiene esa esa interesa en su en su control y pues se deja envolver por los amigos o por la fiesta ay que tantos tantitos ay sí 24 horas a partir de cuando es más hoy no hay junta y vienen todas estas justificaciones para persuadir la la actividad la ayuda que uno mismo se está brindando y y pues que que nos pueden decir acerca de esta lucha no sé si este de manera personal o a través de un testimonio de de alguno de los este no vamos a decir nombres ni nada pero este cómo cómo puede ser esa esa lucha en este caso fue la la experiencia de llegar e integrarse a las actividades del grupo pero una vez que uno sale y se enfrenta a la tentación se enfrenta a una recaída en tu caso mencionabas yo recaí varias sí entonces cómo es esa ya tengo ya tengo la información de que de que estoy de que estoy enfermo soy alcohólico ya sé que soy alcohólico antes no lo sabía ya lo sé lo acepto lo reconozco y estoy en la voluntad de 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 curarme pero viene la tentación cómo será ese momento qué nos podrán decir al respecto bueno de hecho fíjate hay una parte en cualquier ser humano yo creo incluso que se llama negación entonces normalmente nosotros y yo creo que para cualquier ser humano es muy difícil la parte de la aceptación tengo determinado problema el que sea el reconocerlo no es fácil el reconocer que uno se equivoca que uno está actuando mal que uno está destruyéndose a sí mismo acabando con la familia y todo no es fácil para nadie aceptarlo entonces nosotros para estar completamente convencidos así como nosotros lo estamos el día de hoy gracias a Dios este tuvimos que tocar un fondo entonces ese fondo es el que constantemente nosotros trabajamos para no olvidar de dónde venimos recordar y ayudar a otros por medio del servicio para mantenernos con esa mentalidad que no se nos olvide cómo llegamos nosotros lo que tuvimos que pasar algún día nosotros ahorita voy a presentar la canción ganadora de nuestra sección y este nada más esperamos que pase la canción y regresamos para concluir la entrevista es que así es en radio tenemos que pegarnos aquí a la bien familia pues te vamos a mencionar el ganador del duelo feroz damas y caballeros jóvenes y jóvenes niños y niñas caramelos y bolitas recordemos que se enfrentó hoy en el duelo feroz Juan Luis Guerra con la Billy Rubina contra el viejo del sombrerón de la Sonora Dinamita tenemos el voto de Lía Bersabe desde Campo Real el Checatzu al Baradazo desde Mandamorosa Baluipas y Terita Aldama desde Amatlan votaron por Juan Luis Guerra son tres votos pero para la Sonora Dinamita obviamente quien la sugirió que fue Soni Hernández Cabrera desde Álamo el Pechi desde Latinaja damas y caballeros mañana va a estar de fiesta el Pechi porque cumpleaños Poli Carpio ahí le mandamos el saludo este Poli me suena policía y Carpio este creo que había un mar no? ah no es el mar Caspio me equivoqué bueno pero ahí está el saludo a Poli Carpio yo conocí a Procopio fíjate pero ya hasta ahí quedó dice le mandamos saludos de parte pues de todos mañana ahí se va a poner en grande el Guateque ya no me contó este el chisma el Pechi si va a haber mole de guajolote de gallo de gallina de granja de patio bueno María Guadalupe desde Tenechaco también votó por Sonora Niamita y están 3 a 3 así que damas y caballeros vamos con nuestra interventora de llamadas telefónicas de Martita Gómez usted por cual vota y va a dar la victoria para esta canción damas y caballeros Martita Gómez vota por Lávila y Rubina y es la ganadora aquí la tienes bien este estábamos en esta como podemos decir ya de que uno pues está involucrado en las actividades pero esta esta parte de la negación o la falta de aceptar se da aún cuando la persona ha asistido a las juntas o sea todavía se sigue dando claro bueno ahorita se puso se puso la canción pero podemos interactuar bueno de hecho hay una característica que tiene la enfermedad que es incurable entonces el hecho de que nosotros logremos abstenernos por cierta cantidad de tiempo inclusive por años no quiere decir que el día de nosotros nosotros estamos curados entonces tenemos que continuar asistiendo al grupo para mantenernos sin beber si hay a veces la reserva en la mente de que bueno ya llevo cierto tiempo cinco años me siento tranquilo he trabajado en mí en mi vida he progresado creo que ahora si ya puedo aprender a beber o moderar mis tragos ya tengo una vida más estable ya logré ciertos logros entonces creo que ya puedo porque antes era por X justificación pero hoy estoy mejor gracias al Colegio Salón entonces muchos de ellos inclusive a mí también me tocó pasar por eso y creer nuevamente que yo ya la iba a controlar pero no o sea de hecho la obsesión o la la obsesión y la compulsión que detona a un que le detona a un alcohólico hacer contacto con el primer trago este pues hasta ahí llegó o sea porque nuevamente empieza a beber así como así como terminó bebiendo así comienza nuevamente a beber o sea no hay una cura por eso nosotros nos mantenemos totalmente sin beber o sea decimos en los grupos ni con la punta de un palillo o ni con botero ni una gota de alcohol porque eso desencadena nuevamente el que uno la constancia digamos sí 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 la obsesión por beber exactamente entonces realmente es algo pues sí delicado y es una enfermedad que pues es progresiva es incurable y es mortal por sus consecuencias hay accidentes este hay mucha violencia inclusive en esos entornos regularmente este bueno hay infinidad de cosas ¿no? hay enfermedades claro o sea hay este depresión porque no se puede detener uno entonces hay muchas circunstancias que este negativas ¿no? por eso la enfermedad es mortal desde una cirrosis claro sí o sea desde el daño que va generando progresivamente en el interior alguna situación de peligro que uno pueda desarrollar en estado etílico por así decirlo ¿no? sí 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 este se me ocurre ahorita que decías la comparación con el por ejemplo una persona que apuesta y que y que después de perdón ludotopía 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 ya entonces después de un cierto tiempo no 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 ya me curé ya me curé y ay no bastantito 200 pesos ahí en el en el en el casino en el y este y no os perdiste no creo que ahora sí ahora sí lo siento aquí en el corazón y ahí está el enganche ¿no? ahorita lo autoentraño sí ahí hay una recaída híjole este en alguna ocasión escuché que un vicio se reconoce por su constancia y el perjuicio que va provocando en este caso el alcoholismo el perjuicio dentro del organismo de uno mismo las enfermedades que se que detonan y y bueno el comportamiento ¿no? en el en cualquier aspecto el personal social familiar ya este se me ocurre una pregunta con respecto de las actividades que ustedes este realizan si hubiera alguna persona que está sintonizando la radio o está viendo el video y un ejemplo me pongo otra vez de ejemplo este pues yo no nunca he tenido problemas con el alcohol este es más soy abstemio este pero vaya he tenido contacto he conocido amigos o he tenido familiares que lamentablemente se han perdido y y pues vaya han perdido la vida inclusive por causa de esto y me gustaría poner mi grandito de arena se puede no sé de qué manera podría integrarse una persona que es abstemia este a la organización de qué manera podría apoyar por así decirlo se me ocurre preguntar bueno ahí sería este que esta persona motivara o le hablara acerca de alcohólicos anónimos a su conocido o a su familiar enfermo inclusive lo pudiera acompañar a una junta de información en el grupo que sea donde nosotros ya le explicaríamos a él en compañía de su familiar ciertas características o a grandes rasgos lo que es el programa de alcohólicos anónimos y alcohólicos anónimos ya este bueno yo iba más por el sentido de de las personas que por ejemplo dirigen la junta me imagino que hay algún algún este coordinador es el que el que modera la junta el que lleva la junta es el coordinador ajá pero me refería a por ejemplo algún médico y que oigan saben que pues soy este especialista en tal cosa no sé si ustedes gustan que se vaya a dar alguna plática alguna charla o sea me refería tantito atiendo acá radiologo buenas tardes aliados que pasó maestraso dígame dígame colado que los que invitamos como como a ver se corta tantito que fue pensador pensador mexicano ahora si ya te entendí o sea tu papá ah no cumple policarpio cumple su papá y como se llama su papá de policarpio ah pues no se diga ahorita lo corregimos acá ok ahorita mandamos el chisma sale mi querido pechi gracias por llamar órale este ese ese grabado lo quitamos y ya ponemos la sección y ya doy la primera mención la otra mención está a las seis cuarenta y cinco este nada más pista normal ajá ya bien familia ya estamos de regreso dice tenemos un comentario de ángel aquino gallardo dice esa enfermedad es muy triste muchos cometemos errores imborrables de los que después nos arrepentimos sin embargo ya no hay vuelta atrás lamentablemente ese ese debe ser el foco que bien mencionan para retomar su vida pero ya nada es igual y lo peor que hay que hay personas inocentes que aunque no sean ellos los enfermos terminan afectados pero no hay más que el amor de la familia el que te va a ayudar a salir de eso bueno gracias mi querido ángel aquino este por tu comentario bueno muchachos pues ya estamos prácticamente finalizando esta charla este algo que quieran agregar a esta disertación a esta información ahondar un poquito el comentario de tu de ángel fíjate que a veces ni el amor de la familia nos cambia tiene que ser verdaderamente una necesidad propia siempre que llegamos a los grupos los primeros que nos inculcan que nos hacen saber que tenemos que cambiar por nosotros mismos o sea ni por tu mamá ni por tu papá ni por tu pareja ni por las deudas ni por el trabajo no porque todo eso te puede fallar algún día vas a decir uy dejé de tomar porque quería que me y me sacaron la lengua y otra vez se vuelve a beber no es por ti por estar bien tú por querer salir adelante por querer superarte por querer crecer ese es un punto importantísimo que nos hacen porque lo hecho hecho está no lo vas a cambiar las parejas si ya se fueron se fueron si los papás están enojados están enojados y van a seguir enojados y el amor de padre siempre va a salir adelante pero es por ti es por el alcohólico que necesita salir adelante si digamos que podría distorsionarse el sentido de que es que voy a cambiar por mi pareja pero como ya terminamos ya se fue híjole pues ya ni modo o en el caso de los papás es que voy a dejar de beber porque mi papá porque mi mamá y bueno los papás son prestados en el tiempo en el momento en que ya tengan que irse al descanso eterno no pues ya se me fueron pues órale con permiso digamos que en este sentido de no estar justificando que no voy a beber por tal persona este bueno este algo más que agregar no sé información para decirle a tu auditorio que estamos abiertos a cualquier tipo de información que deseen la pueden en nuestras oficinas que ya les hemos la dirección frente a los autodidós serranos o donde quiera que ven un logotipo de alcohólicos anónimos se pueden acercar tenemos diferentes horarios en todo Tuxpan de los grupos a las 9 de la mañana 1 de la tarde 5 de la tarde 7 de la noche 7 y media 8 de la noche en diferentes puntos hay uno en el hospital civil uno en el reclusorio uno cerca del puente aquí por el parque reforma hay dos cerca de la terminal de los camiones de liberamiento hay uno en diferentes colonias en la rosa maría en las comunidades banderas higueral hojite tapiquillo villa hermosa hay muchos perdón hay muchos grupos donde pueden acercarse pedir información y agradecerte Cristian a ti y al licenciado Bernardo Velasco que nos da la oportunidad de poder estar platicando contigo muy interesante y ver también como se trabaja en una cabina jamás sabemos que es interesante y agradecerte a ti Cristian que nos das la oportunidad de poder llegar a tu auditorio y decirles que Alcohólicos Anónimos a pesar de que hoy termina la onceava semana nacional de Alcohólicos Anónimos para los jóvenes seguimos trabajando pueden pedir sus informaciones pueden llegar a los grupos y estamos abiertos y gracias Cristian bien damas y caballeros pues estuvieron presentes aquí integrantes de esta asociación Alcohólicos Anónimos en esta semana de actividades para los jóvenes familia pues nosotros continuamos con el programa vámonos con música hasta aquí concluimos nuestro video nuestra transmisión Facebook Live y gracias mi querido Ángel Aquino por tu comentario a todos los que se están conectando y nos vamos con este súper éxito familia que es discúlpeme es el himno del amor a los borrachos mira que acorde nada más permíteme tantito Martita vamos a presentar esta canción por parte de nuestros amigos de Chevrolet recuerden que Chevrolet se encuentra en Demetrio Ruiz Malerba esquina José Adam Chaín en la entrada a Jardines ahí se encuentra Chevrolet y tiene para ti unidades unidades disponibles para entrar en inmediata ya te hemos platicado acerca de los coches tiene desde Pickups la S10 Max tiene la SUV por ejemplo la Captiva y los autos se dan por ejemplo el Onyx elegantísimo y bueno teléfono 787306 87767 Chevrolet te invita a que en este mes de septiembre des el grito a bordo de un Chevrolet vámonos bueno este pues muchachos agradeciendo su información en la interacción que tenemos que tuvimos aquí este mil disculpas gracias por habernos recibido aquí estamos a la orden estamos a la orden también cualquier información cualquier asunto que quiera perfecto no se diga más camarada y el doctor Bob gracias gracias muchas gracias bueno que les vaya bonito bueno vamos caballeros hasta luego hoy bueno nada más tenemos que dar una mención aquí este familia pues hoy este tenemos actividad con nuestro buen amigo Gustavo Garamendi que nos invitó a disfrutar de su obra Las Viudas Alegres allá en el Hotel Holiday Inn entonces nosotros vamos a cortar la transmisión aquí en el video pero el programa sigue ya lo grabamos en el estudio de producción ya tenemos las mañanitas ya tenemos este tenemos el como se llama el modo feroz también lo tuvimos pero el modo feroz te lo dejamos para el próximo lunes el modo feroz de hoy este y bueno ahorita aprovechamos esto Martita ahorita después de esa canción para dar la mención de gobierno terminando es que pensaba darla aquí en esta primera hora y se me fue el avión este ajá ok y bueno familia este pues agradeciendo a todos ustedes su 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 audiencia así hoy tuvimos este poquitos este poquitos televidentes porque por qué no es que no no ya ya no hacemos transmisión verdad pero denme chancecito porque estamos haciendo unos ajustes tenemos algunas actividades por la tarde entonces estamos dejando el programa grabado pero este dame chancecito estamos nada más haciendo transmisión de video miércoles que son los miércoles de entrevista y jueves que son los jueves con el pastor Samuel pero pues vamos a ver de qué manera integramos más personas aquí al equipo del rugido grupero y de esa manera poder estar aquí con ustedes compartiendo no nada más lo que se le ocurre a este amigo suyo sino poder tener interacción con otras personas que tengan una este que tengan algo que compartir con todos nosotros bueno amigos ilustres pues en unos instantes ya nos vamos de acá ay me falta el saludo para pechi es que yo dije que cumpleaños mañana que mañana cumpleaños policarpio y me habla pechi me dice no cumpleaños su papá y le digo y cómo y cómo se llama su papá pues no sé pero es el papá de policarpio ah bueno ok y luego como falla la señal porque él está ya en 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 pero en iscatepec latinaje iscatepec este pues ahí se pierde la señal qué mal plan son cosas cosas que pasa en el barrio fino oye me encantó lo de pues qué te digo borramos el inicio del video no o sea no 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 lo imaginé yo creo que estaba distraído no no sé cristian sí este hoy tienes entrevista con alcohólicos ah claro preparamos el video pásenle muchachos ah sí gracias cristian este pasen los tres para que pueda salir el video no 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 porque somos anónimos ah entonces retírense porque ya está grabando oh rayos no 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 sé estuvo medio raro esto damas y caballeros déjenme comentarles que si usted todavía no ha hecho su verificación vehicular acuda al verificentro más cercano a su domicilio en su ciudad en su municipio y realiza y realiza la verificación vehicular porque para gozar de beneficios fiscales debes contar con las dos verificaciones e ir al corriente con tus obligaciones puedes pedir más información en el sitio ovh perdóname es ovh punto gov punto mx y bueno de esa manera vas a ampliar la información para que puedas enterarte de todos tus beneficios con respecto de cumplir tus obligaciones damas y caballeros estamos transmitiendo desde radio lobo 96.7 es la que manda seguimos y en unos instantes regresamos con las tradicionales mañanitas vámonos bueno familia nos estamos escuchando el próximo lunes a las 5 de la tarde y la transmisión de aquí de facebook live el miércoles con la charla de que nos visita materia gris bueno que tengan excelente tarde familia y al rato que tengan una noche buena vaís